El escritor Rubén Obregón nos deja una guía de viaje a través de la historia de Samuel y su familia, donde aprende la importancia de la libertad emocional y de pensamiento. Cada escalón de esta educación que el adolescente va subiendo, se reflejan literariamente en unas fábulas que deleitan al tiempo que ilustran los aprendizajes. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com